Representantes de Conapina y los dos alcaldes del departamento de Morazán se reunieron para informar sobre las responsabilidades que tienen las municipalidades de conformidad a la ley Crecer Juntos, así lo mencionó Ramiro Baños. Conapina se encuentra realizando una gira a nivel nacional, reuniéndonos con los diferentes alcaldes para explicarles, para presentarnos como Conapina y también comentarles sobre las responsabilidades que tienen las municipalidades de conformidad a la ley Crecer Juntos. Todo esto con el objetivo de continuar con el trabajo territorial, la instalación y el funcionamiento de los comités locales de derechos, equipos facilitadores, el funcionamiento y trabajo de las juntas de protección y de la instalación de los CAPI. Entonces hemos hablado sobre el tema de la conformación de comités locales de derechos, el tema de CAPI que debe de existir en las municipalidades y nos hemos presentado también como junta de protección. Todos los servicios que el Conapina tiene, pues se les ha venido a presentar a los alcaldes de Morazán. Bolaños también recordó la importancia de los comités en cada distrito con el fin de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. La verdad que los comités locales de protección, debe de existir uno en cada municipio, pasamos de tener 262 comités locales a 44. La importancia que tienen estos comités es, deben de crear planes municipales para poder garantizar derechos de niñez y adolescencia y otras herramientas de gestión pública, también la vigilancia de los servicios y promoción de derechos a nivel local. El Conapina ya está trabajando con el objetivo que se sigan manteniendo los derechos de la niñez y la adolescencia de manera local. El Conapina también ya pensó en esta estrategia de siempre tener poder en los distritos, tener una garantía de derechos de niñez y adolescencia. Entonces se ha creado una estrategia que se va a llamar Equipos Facilitadores Distritales, que van a ser el brazo operativo de los comités locales de derecho. Pero van a existir únicamente dos comités locales en Morazán, sin embargo en los distritos van a haber equipos facilitadores distritales. Desde la Municipalidad de Morazán Sur, está el interés de poder continuar con estos temas, según detalló el alcalde Cedric Vázquez. Como Municipalidad o como representante del Consejo, nosotros estamos muy comprometidos a trabajar de la mano con todas estas instituciones y sobre todo velar por los derechos de la niñez y la adolescencia, que sabemos que es una apuesta que debemos adquirir como Consejo Municipal y darle la importancia necesaria. Comprometido por lograr el máximo potencial de la primera infancia y cumplimiento a la ley Crecer Juntos, de acuerdo a Ramiro, surgen los Centros de Atención a la Primera Infancia, quienes serán los encargados de promover la atención integral a las niñas y niños en su etapa inicial. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.